Pedazo a pedazo, pareciera que se va cayendo el cuestionado Bypass 28 de julio. Esta vez una grieta terminó por convertirse en este enorme agujero. Una tela de color azul fue colocada en el lugar para que nadie se percate del gran orificio que se encuentra en la salida del túnel, en el sentido de sur a norte. Sin embargo, el viento les jugó una mala pasada y el gran agujero quedó a vista de todos. La obra a cargo de la constructora brasileña OAS, que apenas ha cumplido un año de funcionamiento, viene presentando hace varios meses notables rajaduras a lo largo del túnel. Estas ya habían sido saneadas, sin embargo, nuevas grietas continúan apareciendo, como lo comprobamos esta madrugada. Un obrero en el lugar explicó la razón por la cual se realizó este agujero. Se está haciendo la evaluación de esta fisura, que es la más grande, para una solución ya definitiva. ¿Y cuál es la solución definitiva? Echarle, hacer un procedimiento reemplazando el concreto. ¿Por qué lo van a reemplazar? Con una resistencia mayor. ¿Una resistencia mayor? ¿Como qué material? Tenemos varios productos en el mercado. El trabajador afirmó también que el procedimiento que se viene realizando es totalmente profesional y el objetivo es encontrar una solución para que no aparezcan más grietas peligrosas. Por su parte, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que asegura que las grietas no comprometen la estructura del bypass, a pesar de que todas estas se encuentran a lo largo del túnel. Informaron también que los trabajos los viene realizando la constructora OAS. Sin embargo, junto al enorme agujero, se indica que fue realizado por CEDAPAL. ¿Ustedes han venido por encargo de CEDAPAL o de OAS? De OAS. Ahí dice, en la parte, vimos en una parte del lado, dice intervención CEDAPAL. ¿Por qué razón CEDAPAL tendría que hacer un agujero aquí si no hay ninguna tubería? Tendríamos que ver los planos si es que cruza alguna tubería de agua. Cabe resaltar que la Contraloría General de la República detectó riesgos en la obra que podrían afectar la integridad de los usuarios. Una serie de problemas encontrados que deberán ser atendidos de inmediato, considerando que a diario por el lugar transitan miles de limeños.